El ingreso laboral promedio del año pasado en Chile fue de 517.540 pesos, según informó el INE. Sin embargo, el 50%, la mitad de los trabajadores, recibió un ingreso menor o igual a 350.000 pesos. Queremos conocer más detalles de este estudio. Estamos con la directora del Instituto Nacional de Estadística, Jimena Clark. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, hola, bien, gracias. Sí, estaba revisando los datos principales de este estudio o encuesta suplementaria de ingresos 2016 que mide entre octubre y diciembre del año pasado, ¿no? Sí, así es. Ocurre que la encuesta es un módulo adicional a la encuesta de empleo que se levanta el último trimestre de cada año. Ya. Ahora, acá hay un tecnicismo que me gustaría que nos explicara bien, porque hablamos de ingreso laboral promedio 2016 de 517.000 pesos. E ingreso mediano de 350.000 pesos mensuales. Sí. ¿Por qué nos quedamos? ¿Cuál es la diferencia? Lo que ocurre es que, mira, ambos indicadores son útiles, ¿ya? A nivel de los países, siempre tenemos indicadores que son la media, el promedio. Pero luego un promedio puede esconder diferencias en lo que es la distribución, en este caso la distribución de los ingresos. Por lo mismo, la recomendación internacional es siempre presentar las medias y las medianas. ¿Qué es lo que son las medianas? Las medianas es cuando tú, en el caso de los ingresos, ordenas los ingresos del más bajo al más alto y tomas el punto que está justo en la mitad, ¿ya? Y ves a qué nivel de ingreso corresponde ese punto que está en la mitad de la distribución. Y en este caso, lo que tenemos es que si bien tenemos un ingreso medio, promedio, de 517.000, a nivel país, general y todo, la mediana es 350.000, lo que significa que la mitad de la población ocupada recibe 350 o menos. Exactamente. Y ese es como el dato más fuerte, digamos, o más contundente, porque es la mitad de los ocupados del país. Claro, lo que pasa es que en el fondo aquí, en países que tienen distribuciones de ingresos que son bastante desiguales o concentradas, en este caso los ingresos bajos, es relevante tener las dos mediciones. Claro. Ahora, si comparamos la misma medición, octubre-diciembre del año 2015, ¿estamos mejor o peor? Mira, ocurre que hay un aumento nominal, ya estamos pasando de 505.000 a 517.000 en el promedio, pero estadísticamente no es un cambio significativo. Entonces, uno realmente no puede decir que está ni mejor ni peor en términos de ese aumento. Se ha mantenido. Es como una mantención. Ha estado estático. Lo que no es muy deseable tampoco porque siempre la vida aumenta su costo. Por lo tanto, hay que hacer lo mismo con la misma plata. O sea, hay que enfrentar los gastos con la misma plata. Lo que es, no están muy buenos los datos, no están muy felices. Y mucho hemos hablado de avanzar en la equidad, en disminuir las brechas de género. Y parece que las cifras nos hablan muy bien de la reducción de la brecha. Las diferencias entre hombres y mujeres siguen siendo potentes. Tenemos una brecha de ingresos en donde las mujeres están recibiendo un ingreso promedio de 410.000 y los hombres uno de 601.000. Y eso se refleja en una brecha de un 31,7%. Que la verdad es un porcentaje que se mantiene con respecto al año pasado. Uno podría decir, bueno, no, peoró. Ok. Uno puede verlo en forma positiva o en forma negativa. Efectivamente no se observa ahí un cambio. Ahora, también, dado que estas son las cifras más generales, una vez que uno presenta estas cifras tiene que ir luego al detalle. Porque en estos ingresos promedios hay gente que tiene diferente calificación, que trabaja diferente número de horas en diferentes sectores a nivel de todo el país. Entonces nosotros aquí, de hecho, hacemos un filtro, digamos, o una especie de comparación más homogénea. Y cuando nos vamos a mirar los asalariados, dejando de lado los trabajos por cuenta propia, los empleadores, todas las otras categorías, y comparamos el ingreso de hombre versus mujer, y tomando en cuenta que a veces trabajan diferente número de horas, comparamos el ingreso del asalariado por hora, hombre versus mujer, ahí sí vemos que hay una mejora en la brecha. Porque el año pasado la brecha era de un 12%, 12,7, 12,1%. Y este año es un 10,7%. En esa comparación, que es más homogénea, que es más comparable realmente, sí hay una mejora. Ahora, ambas cifras igual son interesantes, porque en el fondo cuando tú sacas un promedio, lo que está detrás del promedio pueden ser diferentes participaciones laborales. Sabemos que la mujer participa en un 48% y el hombre en un 71%, entonces es una gran diferencia. Diferentes números de horas que trabajan, diferencias en los mismos sueldos, o sea, en las mismas ocupaciones, pero los sueldos que reciben son diferentes. Entonces son hartos los factores que influyen. Por eso es que uno parte por lo general y después ya va al detalle. Sí. Ahora, también hay un desglose que yo me imagino que también puede haber un análisis ahí. El 20,5% del total de ocupados, el 20,5% gana entre 200.000 y 300.000 pesos. Sí. El 17,3% entre 300.000 y 400.000. El 11% entre 0 y 100. Sí. 9,7% más de un millón. Y solo el 1,2% en Chile más de 3 millones. Mira, ahí, por ejemplo, lo que hicimos fue hacer rangos. De 0 a 100.000, de 101 a 200 y así. Y efectivamente ahí, así como decíamos antes, con una media de 3.50, tú tienes que el 50% está por debajo de esa media. Tú luego puedes ir viendo los rangos e ir viendo cuánta gente se ubica en esos rangos. Ahora, cuando tú tienes, por ejemplo, que hay un porcentaje de gente que gana 100.000 o menos, también hay que tomar en cuenta que algunas de esas personas no están trabajando 45 horas, sino que detrás de esos rangos, digamos, y esos porcentajes... Hay también diferencias. Hay grandes diferencias. Pero cuando uno mira, de todas maneras, sabiendo que hay diferencias, el porcentaje que se va ubicando en estos rangos, uno lo que tiene es que un 71% de las personas ocupadas recibe un ingreso menor o igual a esta media nacional, que son los 517.000. Y un porcentaje muy pequeñito es el que recibe los ingresos más altos. Sí. Donde no hay mayor interferencia, porque en todo lo que hemos hablado, claro que hay que hacer distingos en torno a la naturaleza de cada uno, de cuántas horas trabaja, de su permanencia, estabilidad, ¿verdad? En el trabajo, o tipo de trabajo, pero es en las categorías más ligadas a la geografía de nuestro país. Porque uno puede entender que Magallanes tenga las rentas más altas porque siempre se premia la asignación de zona, están ese tipo de factores por la lejanía, pero la Araucanía sigue siendo el territorio con los sueldos más bajos. Mira, pero yo creo que aquí hay que difiere un poquito. Hay grandes diferencias por regiones. Y cada región tiene su particularidad y por eso es bueno que esta encuesta refleje esas diferencias por cada una de las regiones. En el caso de Magallanes tenemos el bono, es cierto, pero también tenemos un porcentaje de población ocupada que tiene mayor nivel de calificación. No es tan fácil irse a vivir a Magallanes y en consecuencia no siempre la demanda por ciertos tipos de trabajo se puede satisfacer con una oferta por esos tipos de trabajo. Eso hace que suba los sueldos. También hay sectores puntuales. Muy especialistas. Muy especialistas. Están los asociados a actividades de gas y petróleo, pero también actividades acuícolas que últimamente se han estado instalando. Entonces hay toda una particularidad que hace que Magallanes, siendo zona extrema, tenga estos sueldos más altos, no así Arica y Parinacota, que también es zona extrema, pero tiene de los sueldos más bajos. En el caso puntual de la Araucanía, tú tienes temas estructurales, tú tienes un porcentaje de ruralidad que es mayor, de población indígena también, también tienes porcentaje de nivel de escolaridad que es más bajo. Es más bajo. Aumenta un 13%. Eso es un aumento grande. La lástima es que las mejoras estadísticas a veces son tan imperceptibles en los bolsillos. Claro, pero mira, en el fondo hay que ver todos los elementos. ¿Pero puede marcar un cambio de tendencia? ¿Un 13% es significativamente? Es significativo, sí, es importante. Ahora, ¿por qué también aumenta harto? Aumenta porque su nivel es más bajo. Cuando los niveles son más bajos, los porcentajes de crecimiento son mayores. Pero también puede ser el reflejo de una serie de políticas concretas que se empiezan a observar. Quizás no se reflejan todavía en un gran aumento de los ingresos, pero se puede empezar a reflejar en eso. Entonces hay que ver cada región en su particularidad realmente. Hay un factor o variable que provoca una relación positiva con el nivel de ingreso. Que algo usted lo mencionó, que es el nivel de capacitación, preparación, estudio. Todavía algunos se podrán preguntar, ¿vale la pena todavía hacer un posgrado? ¿Cuenta? ¿Sube el sueldo? ¿O es acumular más certificados y más cosas al currículum que a veces hasta me encuentran más caro y no me lo paga nadie? Y es un cacho. Pero da la impresión por las cifras que sigue siendo el nivel de capacitación tanto de posgrados como certificaciones técnicas siempre se nota, ¿no? Sí, se refleja. Se refleja. Y en países que tienen distribuciones desiguales como la nuestra, las diferencias entre las personas más capacitadas y las menos capacitadas son mayores que en países que tienen mejor distribución del ingreso. Por ejemplo, algunos países desarrollados. Cuando nosotros miramos, no solo el estudio formal, tipo educación secundaria, universitaria, posgrado, pero cuando miramos el nivel de calificación, por ejemplo, personal directivo comparado con el personal no calificado, que son los tipos de ocupación, tú tienes una diferencia de más de siete veces en los ingresos. Cuando uno se fija en el nivel de educación y, por ejemplo, mira educación universitaria comparada con educación secundaria, la diferencia es el doble, una versus la otra. Y con educación técnica hay menos diferencia, es como 1,7, pero de todas maneras hay diferencia. Pero ha mejorado. Sí. Me da la impresión que por los números que la educación técnico profesional está cada vez siendo más valorada. Sí. O sea, lo que ocurre y lo que muestra este estudio es que la categoría que más mejoró sus ingresos es la educación técnica. Y eso es una excelente noticia. Es una buena noticia, exactamente. Entonces, es justicia y también se incentiva a que más se interesen por carreras técnicas. Claro, claro, efectivamente. Ahora, también, de nuevo, uno puede mirar, hacer muchos análisis con esta información. Por ejemplo, cuando uno vuelve al concepto brecha de género y empieza a mirar las diferencias que hay entre hombres y mujeres y estamos pensando en asalariado, estamos pensando en nivel por hora para controlar por todas las otras diferencias que pudieran haber, lo que observa es que las tasas altas de brecha se dan para el posgrado. Para las mujeres es de las tasas más altas que hay de diferencia de salario en posgrado más que cuando tienen educación primaria. O sea, ahí llegan al segmento más castigador. Entonces, ahí, claro. ¿Por qué será? Pueden haber razones culturales, de asignación de, mira, de todo puede haber, de asignación de labores en el hogar, ¿ya? Y esto no lo estoy diciendo de la encuesta de ingresos, pero en la encuesta de empleo, por otra parte, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que las mujeres participan en un 48% y los hombres un 71%. Las mujeres que no participan en el mercado laboral están calificadas como inactivas. Cuando uno ve las razones por las cuales están como inactivas, un cuarto por ciento de esas mujeres es por razones familiares permanentes. Y eso nosotros tenemos otra encuesta, que es la encuesta de uso del tiempo, que da cuenta de las diferencias de horas que tienen las mujeres en cuidar niños, ancianos, personas enfermas, en la casa, que es un trabajo no remunerado, comparado con los hombres. La única manera de corregir esto es en base a legislación. Porque si esperamos que la costumbre cambie, francamente, vamos a tener toda una barba larga y blanca. Bueno, pero aquí de todo puede influir. Por ejemplo, si una mujer tiene que estar en su casa porque tiene que cuidar a niños pequeños, a personas ancianas, existe lo que se denomina una política nacional de cuidado que precisamente apunta a eso, ¿ya? Y hoy día tenemos ministerios encargados de hacer ese tipo de política. Por otra parte, lo que tú dices, si esperamos a que las personas, mujeres, hombres, tengan sueldos por los mismos tipos de trabajos similares, hay un factor cultural también. Y ahí el sector público como privado tiene un rol. Como lo han hecho otros países, que han tenido que recurrir a una normativa porque, por naturaleza, no resulta la cosa. Finalmente, a ver, aumentaron los ingresos hogar. Dice que son los integrantes del hogar más otras fuentes como rentas y arriendos. Esos sí subieron un 2,4 o 4,12 de la mediana. ¿Cómo es esto de los ingresos hogares? ¿Por qué estos sí repuntaron? Lo que pasa es que acá lo que medimos son los ingresos de la ocupación, y ojo que estos son ingresos netos, están descontados los impuestos y las cotizaciones, pero también son los ingresos del hogar, de todos quienes componen el hogar, y ahí pueden incorporarse otras fuentes de ingresos. No podría, por ejemplo, tener un departamento y arrendarlo, entonces ahí hay una fuente de ingresos. Podría recibir transferencias de algún tipo y ahí tienes otra fuente de ingresos. Entonces, lo que tú tienes que en esta encuesta es una medición a nivel de personas ocupadas y otra medición a nivel de hogares, y que te da cuenta, también hay un concepto de distribución de ingresos si tú piensas en el primer desil de los hogares, con los ingresos más bajos, versus el último, el décimo, con los ingresos más altos. También hay cifras referidas a eso. Hay una innovación, esta base de datos está 100% ahora descargable. Eso no ocurría antes. Lo que pasa es que las bases siempre han estado disponibles en el INE, pero no siempre en el sitio, directamente descargable. Por un tema de infraestructura tecnológica que estamos en proceso de mejorar. Pero hoy día esta encuesta uno la puede descargar, puede descargar los tabulados, la síntesis de resultados, y además dentro de los muchos documentos metodológicos, estamos incorporando estos dos conceptos, media, mediana, con sus respectivos coeficientes de variación, que es un concepto más técnico, pero da cuenta de la precisión de los números, para que todos quienes quieran mirarlo, por ejemplo los académicos, puedan tener una buena apreciación de la calidad de datos. Y por ejemplo, hoy se conoció la cifra de desempleo de microdatos de la Universidad de Chile. El lunes dan a conocer la del INE. ¿Esa va a estar disponible también? Sí, nosotros, mejor aún. ¿Mejor aún? Mira, tenemos algo que se llama Banco de Datos N, que es una plataforma, es una interfaz donde tú puedes elegir las variables que cruzas, y puedes hacer tus propios gráficos y tus propios cuadros. Está todo ahí disponible. Estamos avanzando en disponibilizar lo más amistosamente posible. ¿Y va a estar mejor o peor que el 8% de desempleo? Eso no se dice porque líder no hace proyecciones. Es como la encuesta CEP, es secreto. Acuérdate que nuestra medición es por trimestre móvil, que siempre cuando se compara hay que tomar en cuenta eso. Y luego nosotros hacemos medición a nivel país, región y también para Gran Santiago. Vamos a estar atentos entonces a la cifra de empleo o desempleo del lunes. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti.